Nos pidió apoyo el presidente porque toda una campaña en contra, mediática, además alentada, aparejada de la inflación que está afectando a nivel mundial, pero que allá plantean que es sólo del Perú y que es por incapacidad. Entonces, fuimos siendo muy respetuosos a apoyar sobre todo lo que se puede hacer para ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, en tiempos difíciles, y fue el secretario de Hacienda, la subsecretaria de Bienestar y la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto no es sólo apoyar a un presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres, me dice cuando hablamos, presidente Andrés Manuel, eso lo digo porque ayuda, o sea, no sólo en México, en América Latina, en México, 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 para que vean cómo estamos todavía, cuánto atraso hay. Ahí se me querían quitar el sombrero, que yo no entrara al Palacio o a la Cámara de Diputados con sombrero. Dije, no, voy a entrar con sombrero. Y hubo un intento para quitar el sombrero. Dijo, si me quitas el sombrero, como yo soy la autoridad, soy el presidente, te voy a sancionar. Y dice, ya no se atrevieron, pero ¿qué cree que me hacen? En Lima, cuando voy caminando, los pitucos, ya tenía tiempo que no escuchaba yo ese término, pituco o pituca, que es como los fifís, el equivalente. Paso y se tapa la nariz. Entonces, le digo, de eso no te preocupes. Tú eres un dirigente surgido del pueblo con mucho orgullo. Y a lo mejor te va a servir el que yo te cuente que el mejor presidente de México era un indígena zapoteco, Benito Juárez. Y las pitucas de su tiempo, cuando iban al baño, decían, voy al Juárez.